Ajo cabañil Aquí tengo 3 ajos pelados y cortados por la mitad Ahora les voy a hacer unos trocitos Porque qué es lo que voy a hacer? El ajo cabañil ¿Y el ajo cabañil cómo se hace? Muy sencillo Se hace con los ajitos Se le añade sal Se echan a un mortero Una vez que está ya súper bien picadito le añadimos 80 ml de vinagre de vino Mezclamos bien Y este es el majao para las patatas Habéis visto que sencillo, vinagre, ajos y sal Colamos las patatas para quitarles todos los restos de aceite Una vez coladas las patatas y retirado el aceite sobrante le añadimos el majao del vinagre Vamos a esperar a que se evapore el vinagre Pues así de deliciosas nos han quedado estas patatas al ajo cabañil Pues ya sabéis cómo hacer unas patatas al ajo cabañil Besitos y nos vemos en la próxima receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!